Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la alfombra roja de Vulnerable al Amor, la serie 2. ¿Con quién estamos? Dinos tu nombre. Hola, ¿cómo están? Soy Benjamín. Es un gusto que estén ustedes aquí con nosotros acompañándonos. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué eres tú en esta serie? ¿Qué papel te toca realizar? Muy bien, pues mi personaje se llama Javier. Es un personaje, es bueno o malo, pero finalmente es un personaje vulnerable al amor. Es un personaje que siente, que ama, que odia, igual que tú, igual que yo. Entonces, es lo padre de este personaje, con unas emociones muy intensas que seguramente les va a gustar mucho y se van a enamorar tanto de él como yo. Perfecto. Y ya habíamos hecho una pregunta anteriormente. ¿Eres el bueno? ¿Eres el malo? Cuéntanos. Soy un malo bueno que finalmente pasa por un proceso en donde tiene muchas lecciones de vida. Entonces, yo creo que es lo más importante. Tiene lecciones de vida que nos pasan en todo momento. Lo padre de esta historia es que no es una historia con estereotipos. Es algo que nos pasa en cualquier momento y es lo rico de esta historia. Perfecto. Pues no se pierdan, estamos en IXTV Channel y vamos a seguir con más información.